El pasado domingo por la mañana se celebró la 24 edición del Triatlón Ciudad de Alcázar. La prueba comenzó a las 9 y media de la mañana en las lagunas de Villafranca de los Caballeros con la prueba de natación. Seguidamente, los triatletas realizaron la prueba de ciclismo que les conduciría a Alcázar de San Juan, pasando por Quero. Ya en la localidad alcazareña se produjo la prueba de atletismo y la finalización de la carrera. El ganador de esta edición fue David Castro Fajardo, que completó la prueba en solo una hora y 16 minutos. Los nadadores teníamos hablado de hacer una escapada y salimos un grupo de cuatro escapados del agua con unos 30 segundos de referencia sobre los demás. Y la bici al sergiana, acordamos ir a relevos y al final nos salió bien, nos bajamos los cuatro escapados con una amplia ventaja y nos jugamos la victoria corriendo. Desde el primer momento Antonio Benito y yo nos fuimos y yo me noté con fuerzas y le ataqué y me conseguí unos metros, que fueron los que mantuve a esta línea de meta. El segundo y tercer clasificado fueron Antonio Benito López y Benito Moreno Saez, respectivamente. Después de la entrega de trofeos, los triatletas recuperaron fuerzas con la tradicional paella que la organización preparó para la ocasión. Gracias. 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 Gracias.